Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que lo engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armillo Con los ojos grises, en media acituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, es mi fuerza de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Guitano al creerse deshonrado Se fue suje el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace callo fijo Y te muerde el aire Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y nadie le abandonó Luna quieres ser madre Y me encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Vengo a dar la luna 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 Vengo a dar la luna